Este es el libro que les conté una vez que íbamos a compartir en algún momento oportuno y nada mejor que esto, donde estamos juntos en el living, estudiando algo de la Ayurveda. Aquí dice el camino de la sanación de Helen Paz, de la autora Jacqueline Young. Muy bueno. Y en el capítulo de Ayurveda, nos enteramos de algunas cosas, lo que no conocíamos esto, ¿no? Que Danvantari, el dios de la Ayurveda, es dentro del panteón hindú de todas las deidades. Ayurveda es la ciencia de la larga vida, quiere decir, de la sanación. Y ahí lleva, en la mano derecha, un recipiente conteniendo el néctar de la salud y la larga vida. Vendría a ser llamado, como dice aquí, el médico celestial. Y para entender cómo funciona la medicina Ayurveda, tenemos que conocer el concepto del cuerpo. Dicen que está formado por los tres humores, los dosha. Dosha, alguno de ellos es más predominante que el otro, y son los tres, que son vata, pita y cafa. Vata o viento, es producido por la combinación del aire y el éter. Y tiene la cualidad de movimientos llamados rajas. Es sutil, luminoso, frío, seco y errático. Pita, también es conocido como la bilis, compuesto primariamente por el elemento fuego. Y se combina con el agua para dar pureza a los demás dosha. Es caliente, aceitoso, líquido y agudo. Y el último, dosha, cafa o flegma, es la combinación del agua y el elemento de la tierra. Si predomina mucha agua y tenemos gran cantidad de oscuridad en la percepción del mundo, dice aquí. Es pesado, también aceitoso y esponjoso. Vata tiene sabores astringentes. Pita, los picantes y amargos. Y cafa, los dulces, como predominantes. Después, dice aquí, las dolencias o enfermedades que más predominan en cada uno de estos dosha. Vata, los dolores articulares, dolor muscular, irregularidades menstruales, sequedad de la vía aérea, tos, piel seca, cefaleas, ansiedad y nerviosismo. La constitución, pita, fuego, problemas digestivos, golpes de calor, sensación de ardor, quemazón, también en la palma y de las manos, de la planta de los pies, cistitis, exceso de sudoración, ojos hinchados y algo de ira y enojo. Y la constitución cafa, los individuos que predomina esta constitución, tienen tendencia al sobrepeso, problemas digestivos, retención de agua, letargia y fatiga, indigestión, ya lo dijimos para arriba también, bueno, opresión del pecho y también desinterés y un poco de apatía mental. Si alguno de estos tres constituciones, incluso físicamente cuentan que los individuos pueden ser los bata chiquitos, los fita de altura media y los cafa más corpulentos. Y aquí, por último, podemos mostrar, antes de hacer nuestra gimnasia, el concepto del cuerpo, como toda una interacción de los distintos fluidos y que se conecta a cada sistema con alguno de los 10.000 seres que hay en el cielo o panteón del hinduismo. Y también, por supuesto, de los alimentos, a ver, ah, esto es importante, sí, los alimentos bata, aquí está, banana, cebolla, espárrago, rabanito, el mango y el ajo, son los más aconsejables. Para los pita, individuos pita, tenemos aquí arroz, una especie de chaucha que hay allí, y después el yi, que es la manteca desnaturalizada. El yi se hace fundiendo la manteca o clarificada, quitando el sobrenadante y dejando esa constitución seria para consumir. El higo, también, la avena y, por supuesto, la menta. Y, por último, los alimentos para la constitución cafa, lo que más le benefician serían arroz, lenteja, avena, legumbre, poroto, todo lo que sea, y, al último, una fila de garbanzos han puesto aquí. Bueno, y, por supuesto, la importancia de esta plantita. La albahaca es una planta de la familia de las laviadas, muy aromática, muy apreciada en la ayurveda. Dicen que es la encarnación de la diosa Lakshmi, Lakshmi protectora del hogar, la longevidad y la fertilidad. Generalmente, recomiendan que lo cultive la mujer de la casa, el ama de casa, para que le transfiera ese espíritu sanador. Y, mascar una hojita de albahaca diariamente, mantiene fresco el aliento. Se puede hacer un té, también, con un par de hojas, algo de jengibre y un clavo de olor, para las faringitis severas. Nunca debe faltar. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro ejercicio de flexiones de brazo, para la constitución pita, que era uno de los tres doyas y nos clasificamos ahí nosotros. Para eso, apoyamos la palma de las manos y la flexión de los dedos de los pies, nada más, y soportamos el peso del cuerpo. Comenzamos la flexión. Ahí, ahí vamos bien. Vamos bien. Sí, sí, cuatro, cinco. La técnica para cuando se empieza a sentir alguna fatiga es tratar de levantar el coxal, fíjense, la parte sacro coxígea, pegar el impulso desde ahí, ¿no? Como si alguien nos enganchase invisiblemente con un guinche de la parte del cinturón del pantalón. Y ahí, bueno, ya estamos empezando a sentir el extremo, hace unos años hacía el cuádruple de esto, pero bueno, más no puedo pedir en la cuarentena. Ahora, una vez incorporados, lo que hay que hacer de inmediato es hacer una cuclilla de meditación. Cuclilla de meditación, los antebrazos apenas apoyados sobre los muslos y el dedo mayor con el pulgar, palmas hacia arriba. Y ahí se estabilizan los chakras. Eso es todo, amigos.